Pues que hay amigos, el día de hoy vamos a montar las ruedas que van a ir en los rines de la Suzuki Como ven, esta es la llanta, adelante vamos a poner una Dullo Max Que de hecho si se fijan pues está prácticamente nueva Esta me la vendió un amigo que corre junto conmigo Que estas son las llantas que te originalmente las Honda, las RF250R Y él la dejó así nueva porque en esos tiempos el campeonato pues se corría con llantas Pirelli obligatorios En uno no podías correr Y cuando él compró la moto nueva pues la compró, la rodó Y le tuvo que cambiar las llantas para poder correr el campeonato Por eso la delantera y pues me la dejó muy buen precio para la marca que es Y pues si vemos está pues prácticamente nueva la llanta, no tiene ningún detalle Pues vamos a pasar a montar la rueda delantera para seguir con la trasera Y así se ve pues ya con la llanta delantera Ya agarro otra vez pues su forma de moto Falta poner todos los chicotes y mecanismos para que frene la balata Pero ya nos podemos dar un poquito la idea de cómo se ve armada De cómo la podemos ver ya con la rueda puesta Y se las muestro un poco y pues a seguir con la rueda trasera Pues ya todo, vamos a empezar a armar la llanta Y terminando vamos a poner también el esproquet nuevo para la motocicletita Vamos a comenzar con el armado Listo, si ya tenemos el rin de atrás Ahorita vamos a pasar a poner el esproquet trasero El de aluminio les cuento, este esproquet lo tenía mi papá nuevo O sea una vez sin usar Y pues los detalles que tiene pues han sido donde duró mucho tiempo aquí guardado Y pues empezó a golpear con otros cierros Pero aquí ya pueden ver más o menos cómo va quedando Ya con el esproquet y el rin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues si amigos aquí ya vieron cómo quedaron las llantas La trasera pintada, la delantera pintada de la masa Pues limpieza de los rayos y sus llantas nuevas, las dos La enfrente prácticamente nueva y la trasera completamente nueva, Maxxis Y vemos este esproquet que está completamente nuevo Este esproquet se le quedó a mi papá de cuando él tenía su motocicleta 50 dientes, es más chico que el de ella, el que tenía Y este es de aluminio, si lo comparamos con el que tenía esta moto está bastante livianito Aquel era de acero y era mucho más grande, era como de 55 dientes, 54 Y vemos que es un esproquet muy grande aquel, estaba como por este pelo Este está pues mucho más pequeño, lo cual nos va a generar que avance más Y este rin pues si le pusimos su tacón en la rueda trasera Vemos que está el pivote y vemos que hay espacio para otro Y aquí tenemos el tacón, que este es para cuando, como las motos estas tienen mucho torque Si las dejas sin este, cuando da la tracción, te arranca la cámara y se corre toda la llanta con tu dictamara Pues bueno amigos, aquí la tienen ya la Suzuki y los avances al día de hoy Después de este video van a ver como queda el asiento, ya lo tenemos Pero se los enseño hasta el próximo video Ya está listo el asiento y que ven como va el avance de la motocicleta Se ve pues bastante bien la moto Y pues aquí terminamos este video amigos, espero que les guste Coméntenme los detalles de esta moto que ven Coméntenme si les está gustando como está quedando Que la verdad yo siento que se está viendo muy bien Bastante original como eran las fotos que les enseñé De la motocicleta pues como la queremos dejar Y eso sería todo en este video amigos y nos vemos en el próximo video Hasta luego